Mi nombre es Jonathan González Alaniz, todos me conocen como King y bueno, soy un invitado más de los Elder Players, gorros con mochila, mucho gusto a todos. Soy un jugador que tiene desde Tempest, que salió desde 1997. Si hago más o menos bien mis cálculos, que le estaba diciendo Armando, que no sé si lo conté bien, pero son 23 años ya jugando este juego, este juego que yo creo que nos encanta a todos. Es un juego que se ha convertido en parte de nuestra vida, en especial una trayectoria muy grande, yo creo que corresponde a más de un tercio de mi vida. Estuvo algo interesante, yo estaba en la secundaria o saliendo de primaria, no me acuerdo muy bien, pero lo que sí recuerdo es que estaba con un amigo que se llama Alan, que ahorita está inactivo. Sí le gusta el Magic, de repente lo invito a abrir sobres o de repente llevo un deck con él y todo, pero ya en la comunidad pues él ya no está presente. Cuando éramos niños fuimos a una convención de cómics, no me acuerdo qué número de convención era, pero estábamos pues ahí viendo todos los puestos, ¿no? Y pues veíamos de todo, de que tarjetas de Dragon Ball, que era principalmente lo que coleccionábamos en ese entonces, me acuerdo que estaba la parte 3 y la parte 4 de Dragon Ball, muy conocido para los que coleccionaron tarjetas de Dragon Ball. Y aunado a eso, veíamos así en los puestos que de repente habían sobrecitos o booster packs de un juego llamado Magic, que a nosotros nos llamaba la atención, decíamos, oh, ¿qué es este arte y la madre? Al día siguiente, ya de la convención, ya después de haber visto el juego, llega mi amigo Alan y me comentó, no, pues que compré un deck de Magic, ya me lo mostró y todo, y yo de que, ¿qué es donde lo compraste y todo? Y me comentó, no, pues es que fui a una tienda que está ahí por el centro, por Patio Santa Rosa, que en ese tiempo era Monterrey Comics, y pues fuimos ahí al lugar, ¿verdad? Ya entrar ahí al lugar, pues vimos la tienda muy bonita en ese entonces también, y compramos mi deck, que en este caso era un deck negro-blanco, si no me equivoco, era un preconstruido de... 20 minutos después. No me acuerdo si de... creo que era de Tempest. Y bueno, me doy cuenta que ya empezamos a ir a su casa, y ya fue cuando jugamos por primera vez. Para esto, pues a mi amigo ya le habían explicado cómo jugar y todo, y pues él me explicó. Nada más que de repente, como no sabíamos muy bien las reglas, habían cosas que estaban bien pasadas de lanza, porque no las comprendíamos, como por ejemplo, antes el Vigilance, no se decía Vigilance, sino que decía... This creature doesn't tap to attack. O sea, que la criatura no requería taparse para atacar. Entonces nosotros, con nuestra lógica de niño, era, bueno, pues como no se ocupa tapar para atacar, entonces te puedo atacar 100 veces con esta criatura. Y estaba bien mamón. Así que, pinche pajarito, uno a uno, por dos manadas, que si no lo matabas bajando, güey, ya mamabas, güey. Y así que, ay, no, pues ya lo bajaste chingada y ya empezabas a recoger todo, güey. Y bueno, así empezó. Luego nos prendimos bien machín, consiguiendo cartas, comprando cartas. Él y yo juntamos, pues, la colección. Es decir, o sea, cada quien compraba boosters y lo que le saliera, que me sirviera mi deck, pues iba el mío. O si salía algo para su deck, pues iba para sus decks, ¿verdad? Entonces, poco a poco hicimos muy grande la colección. Me acuerdo que en ese entonces, o sea, ya había pasado un año, dos años, tal vez tres, que incluso ya íbamos a la Pulga de las Torres, la muy conocida Pulga de las Torres, donde, pues, muchos jugadores también empezaron. Haz de cuenta, ahí ya empezamos a conseguir cartón, pues, mucho más chido, ¿no? Me acuerdo que de la colección de él y yo, o sea, alcanzamos a tener como ocho Force of Will, todas las duales, casi todos los estables de Ursa Saga, o sea, Jazz Cradle, Time Spiral, etcétera. Pero, un día pasó una desgracia. Todo eso lo teníamos en una bodega de él y un día, creo que, no sé, esos días de huracán, llovió tanto que, pues, se mojó todo el cartón. Solo se pudieron rescatar algunas cartas. Y a raíz de eso, creo que nos retiramos un tiempo. Pues, es que, imagínate que se te hayan arruinado así que todos los decks y todo. Me gustaba mucho cuando jugaba con él porque era muy creativo a la manera de hacer sus decks. Y era así como que a lo mejor el vato no dormía en un día y de que, güey, estuve pensando en este deck y va a ir así, ya sabe, ya sabe, y ya lo construía y jugábamos. Pero, bueno, pues pasó ese suceso. Y sí, después de ahí le bajamos un ritmo. Yo creo que cada quien se puso ya a hacer otras cosas. Y ya, como el año siguiente, regresamos a Magic. Pero ya no con tanta intensidad. O sea, era un poquillo más tranqui. Casi no he estado en la escena competitiva. Sin embargo, sí me gusta. Pero no creo tener el tiempo para dedicarme a lo que realmente debería ser un competidor. La exigencia que requiere ser un, o sea, un muy buen competidor. Por lo tanto, pues juego más casual y también, pues sí, me gusta mucho coleccionar. No sé, ahorita, hasta el momento, tengo construidos casi como 40 Commanders. Todos muy bien hechos. Pero, eh, aquí ya reside el problema en que no tengo mucho tiempo para jugar. O sea, hay como dos o tres Commanders que ni los he tocado. De esos 40. Y, pues sí, de coleccionismo, también me gusta mucho coleccionar. He tenido partes del Power Nine. ¿Qué más? Lo que me gusta también mucho, o lo que más me llama la atención ahorita de todo el mágico. O sea, tú puedes decir coleccionar, eh, jugar, etcétera. Me gusta más la especulación. O sea, ver cómo se comportan las cartas, los precios durante las expansiones. O sea, una carta, lo que le he dicho a muchos players es que, eh, una carta no, no es de que, ah, sí, ya la compré y si baja, ya me la comí. O si sube, ya gané. No, o sea, una carta siempre va en zigzag. O sea, simplemente tienes que encontrar el momento correcto cuando debes de venderla. Y dentro de vender esa misma carta también va una infinidad de, de cosas que tienes que tomar en cuenta. como que a lo mejor tú compraste esa carta en un dólar y subió a dos dólares, pues sí, ya tuviste una ganancia de un dólar. Pero cuánto tiempo te va a estar tomando vender esa carta. O sea, tal vez incluso, o sea, tengas que trasladarte en hacerlo y ahí es donde tienes que preguntarte, o sea, ¿vale la pena ese dólar que gané por todo lo que me cuesta venderlo? Ahí es lo que se tiene que ver. Pero bueno, eso es lo que ahorita me llama más. Yo creo que eso es una parte fundamental del juego. Que no es como cualquier otro juego, no es como cualquier otra diversión que te gastas el dinero y ya se chingó, ¿no? No es como de que voy al cine, ya me gasté en palomitas casi 200 pesos, 300 pesos y ya se perdieron, ¿no? O se fueron al estómago. Pero en cambio el Magic, pues haz de cuenta, compras tu deck y a lo mejor tu deck como sí puede bajar de precio, pero también lo puedes vender a lo mismo que lo compraste y ya recuperas tu dinero o incluso está el lado contrario, ¿no? O sea, que lo vendes y te sale más de lo que pagaste por él. ¿Hay algún torneo que recuerdes a algún evento de Magic que recuerdes mucho que digas no más si jugaste el torneo y fue así? Me tocó jugar contra un jugador que le decían el pájaro. No sé si lo conoces, pero en ese entonces el pájaro era súper famoso, de cuenta, no sé, era de los jugadores que siempre ganaban, nada de cuenta había un torneo y el pájaro ganaba. Ese o Arturo Rueda. O sea, casi siempre se disputaba el primer lugar entre ellos dos y mi primer torneo jugué con un deck mono rojo y le gané, le hice garras así de que primer turno el Goblin con Heist, segundo turno de que Lighting Bolt y Chain Lighting, tercer turno Bolt Lighting, Fire Blast y no sé. El chiste es que le gané y luego ya de que casualmente el vato me pregunta no, pues de cuántas cartas es tu deck. No, pues mi deck es de 50 cartas, no sabía que el mínimo era 60. y luego ya el pájaro bien, bien, cómo te diré, bueno, pues fue y se quejó con, con, con el organizador del torneo de ese entonces de que no, que mi oponente tiene 50 cartas y pues ya haz de cuenta me, me tomaron esa por perdida y creo que me dieron chance de arreglar el deck para los siguientes juegos pero, o sea, el, la felicidad que, que tenía pues fue fue arrebatada por eso. Mi nombre es Jonathan González Alaniz soy elder player el nombre de mi tienda es King Store pero esa es otra historia.